Hola, 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 buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Alrededor del Fuego. Y escuchan solamente dos voces. ¿Por qué? Porque tanto Luciano como Walter en el día de hoy no se encuentran con nosotros porque están trabajando o han salido recién de trabajar. Entonces, bueno, hemos decidido lanzar la transmisión. Pehuen y yo juntos. Hola, Pehuen. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Hace un montón que no nos vemos hace como una semana, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, para los que no me conocen, soy Pehuen Tortuga Fiel del Grupo Scout Antártida Argentina. Grupo Scout Antártida Argentina. Mi nombre es Marcelo. Soy perteneciente al Grupo Scout Marcelino Champagnat del Distrito 4 de la Zona 10. Ornero apasionado para los que me conocen y para los que no, ahora saben cuál es mi tótem y cómo me presento ante la multitud. Y hoy tenemos de invitado a una persona especial para mí. Tenemos acompañándonos a Eber Portillo. Bienvenido, Eber. Hola, soy Eber del Grupo Scout Santa Juana de Arco del Distrito 3 de la Zona 9. Distrito 3 de la Zona 9. ¿Esto pertenece a...? Ciudadela 3 de Febrero y San Martín. Ciudadela 3 de Febrero y San Martín. ¿Es bastante amplio también el distrito? Es bastante grande. Es un... No, en realidad sí. La zona es grande. El distrito es chiquito. Ah, el distrito es chiquito. Abarca 3 lugares y es chiquito. Sí, o sea, en el distrito hay 3, 5 grupos. 5... Ah, o sea, el distrito es muy amplio el lugar que abarca, pero tienen pocos grupos dentro del distrito. ¿A eso te referís? No, la zona es grande y el distrito mío, el 3, abarca Ciudadela Sola y Caseros. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora se entiende. Ahora comprendo. Momento que soy lento, dijo. Y todavía estaba ahí. Bueno, gente, les paso a comentar. Si se quieren comunicar con nosotros, como todos los viernes de estos lindos meses que llevamos compartiendo, hoy estamos en el programa número 6. 6. Emitiendo el programa número 6. La verdad que muy contento de realizarlo y que estén del otro lado escuchándonos. Les pasamos a comentar nuestras redes sociales. Sí. Allí nos encuentran y se pueden comunicar con nosotros por mensaje directo o nos pueden mandar un audio o un mensaje al WhatsApp, que es... 11-3-1-7-2-2-4-5-9. Y si se manejan por esas causalidades de la vida con el email, nos pueden enviar un email a... Alredordelfuego.hotmail.com Alredordordelfuego.hotmail.com Les cuento. Todo esto se lo pregunto a Pehuen. ¿Por qué? Porque yo no tengo memoria. Y Chipón no está. Y Chipón no está. Así que Pehuen está contestando las preguntas que yo no sé. Básicamente esto funciona así. Nos complementamos. Nos complementamos. Entre los dos podemos, podemos. Se puede llevar adelante el programa. Mientras ustedes estén del otro lado, siempre obvio. La temática de esta semana, estuvimos compartiendo por las redes sociales, es... ¿Cuál es tu danza favorita? ¿Y te animás a cantarla para la radio? Tenemos una problemática muy grande. Todo el mundo nos escribió. Nadie se animó a cantar para la radio su danza favorita. Esto es muy triste. Sí, la verdad que no... Si no cantás una danza no se sabe muy bien cuál es el ritmo, si es alegre... Claro, porque vos me podés decir... A mí me gusta el Chipi Chipi, pero conocí muchas versiones del Chipi Chipi, muchachos. Me gustaría escuchar sus audios. Toda esa gente que está del otro lado en este momento diciendo... No, yo estoy enfermo porque el frío me hizo que mis pulmones no funcionaran por durante un mes y medio. No, no me mientas. Mándame el audio que lo vamos a pasar en vivo, vamos a compartir y nos vamos a reír de vos y con vos. Esto funciona así. Tenemos gente que nos mandó audio, a los cuales vamos a reproducirlos en el próximo segmento. Pero ya saben, la consigna de esta semana es tu canción favorita. Danza, canción. ¿Querés contar más algún sketch? ¿Por qué no? Mándanos cómo sería tu sketch. Siempre y cuando sea corto. Por favor, voy a pedir... Como Walter no está, creo que no vamos a tener un audio como el de la muchacha de Perú que nos manda todos los viernes de 5 minutos en el cual estamos esperando la conclusión. El audio que nos mandó esta semana Walter dura solamente 14 segundos. Bien, bien. Vamos aprendiendo. Vamos de a poco. Aunque si dura 14 segundos significa que no tiene canción. Ajá. Es solamente decir el nombre de la canción. En eso tampoco me mientan. Si me van a mandar un audio, mándenme la canción, quiero escuchar. Así como cuando la otra vuelta dijimos, vamos a ver qué onda los gritos de cada grupo. Y nos mandaron una difusión de gritos. Bueno, lo mismo tiene que salir de las danzas canciones. Sí, obviamente. Porque si no, no se entiende. A ver, Pehuen. Pehuen, Pehuen, Pehuen. Tu danza canción favorita. Yo creo que la conozco, pero tenés un pequeño dilema. ¿Es la que yo conozco? No sé si es la que vos conocés. A ver. Yo tengo una danza que la repito mucho y es mi danza favorita porque es una de las más viejas que conozco y es la de Cielo y Pampa. Cielo y Pampa. Pampa y Cielo. Pero no era la que yo creía. Pensé que me ibas a salir con el tren que va para arriba y el tren que va para abajo. No, no, no. Que nos ha dado mucha risa siempre. Y mucha felicidad. Hay otro conflicto porque, para quienes no lo conocen, Pehuen siempre tuvo un conflicto interno con sus R's. Porque él es francés, vieron, que habla así con la R's. Pero nos hace feliz. Le mete onda al grito, a la danza, no le importa nada. Está acá en la radio compartiendo con nosotros. Y es una danza que a mí me encanta cuando la haces. El tren que va para arriba y el tren que va para abajo. Pero no la puede pronunciar. Pero no la puede pronunciar. Tiene como ese problema, como yo que soy cetáceo. Y cada una de esas se convierte en Z. Pero bueno, detalles que se afinan con el tiempo. Quizás, modulando capaz, funcione. Sí, sí, sí. En algún momento. Sí, ¿no? Bueno, no importa. Detalles. A ver. Lo tenemos invitado, pero está ahí muy callado. Así como un rincón mirando. Como está temblando. No sé qué le pasa. No sé si es el frío. Recién, che, se me abrió la ventana de atrás. Me pegó un fresco en el medio de la nuca. Pero todo solucionado. No, 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 no importa. Está todo genial. Tenemos el aire en 24. Ponele mentira. Pero el frío que hace afuera. El frío que hace afuera. La verdad, un clima que no nos estaría acompañando a la salida para las 8 de la noche. Pero bueno, detalles. Eber. ¿Tenés una danza favorita? Tener, tener, sí tengo. Tener, tener, sí tengo. ¿Qué fue eso? A ver, contame. Es una danza que la creó una amiga mía del grupo. ¿La creó? Sí. O sea, la hizo para burlarlo a un chico que está en mi grupo. Que es la danza en la Feria de Agustín. Ajá. Básicamente se la hicimos porque a él le molesta. Porque le invitamos a él. Así que él no sé si la conoce. Él se llama Agustín. Sí, entonces. La danza se llama La Feria de Agustín. Es La Feria de Agustín. ¿Es una creación o es una copia? Ella la creó. A ver, a ver, contame. No, es la típica, no sé si la conoce. A ver. En La Feria de Agustín me compré un monopatín. Rin, rin, monopatín. Rin, rin, monopatín. Es una cruel parodia. A ver. Yo conozco otra, la he escuchado, pero bueno, yo la saqué de mi grupo, no la he escuchado. Después la escuché tiempo después. Pero con otro nombre o sigue siendo Agustín. No, no sé, no sé. Puede ser que sí. No, no, como En La Feria me encontré, me encontré. Claro, no tenía nombre directamente la canción. Sí. Le agregamos el Agustín porque molestaba a Agustín. Chicos, no al bullying. Para el colmo, la chica que la creó se llama Agustina. O sea, como que... Bien, 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 bien. Este, en La Feria de Agustín. ¿Sabés que me hace acordar a la danza de... Yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos trulalá? Eso también es bullying, muchachos. Este, no la conoces. No la conoces. Me está mirando con cara de... ¿Qué estás diciendo, viejo? ¿Qué estás diciendo? No soy tan grande, che, no me mire. Yo pensé que hace de la casa, la que no la conocemos. ¿Cómo? Yo pensé que ibas a decir la danza de la Mari. ¿La danza de la Mari? Cuando fui a Nueva York, a la casa de la Mari. Bueno, ponele, a ver a la Mari. Están ahí vamos hablando del Chipi Chipi, que es lo que yo decía al principio. Conocemos varias versiones. Baila Chipi Chipi. De hecho, un muchacho del grupo Scout, Nuestra Señora del Santo Rosario, incursionó en un fogón con la danza del Chipi Chipi, cambiando de los personajes. Empezó con Justin Bieber. Cuando fui a Canadá a ver a Justin Bieber, me enseñó a bailar el Baby Baby. Y así le fue agregando unos pares de personajes y tuvo una temática divertida, que en ese fogón la pasamos muy bien. Por eso les digo que el Chipi Chipi, me gusta el Chipi Chipi, pero acá... Sí, recuerden que ustedes pueden modificar las danzas a su antojo. Obviamente, no es lo mismo. Una modificación muy linda que yo conocí en el Distrito 7 cuando me pasé es la de la casita. La casita versión cumbia. La casita versión cumbia reggaetón. Que es la mejor versión que conocí en mi vida. Totalmente. Yo tengo una casita que es así y así. Empieza la danza. Pero la danza en cumbia te manda... Yo tengo una casita que es así de chiquitita. Es como una cosa que decís... Guau, qué emotividad. ¿Cómo se nota que estamos en Granbur? Granbur City. Particularmente, supongo que lo viste de la misma persona, de Celeste. No. ¿No? ¿Sabés quién me la mostró a mí? A ver. Paula. ¿Paula? Sí, Paula. ¿Qué Paula? La muchacha de Barroso, que está trabajando con una gotita. Sí. Sí, sí, sí. Mirá vos. Yo lo escuché por primera vez de Celeste y le pone una emotividad a la danza que te pones a bailar al lado. Viste, ya pasamos de Sábado Scout a Sábado de... ¿Cómo se llamaba el programa? Pasión de Sábado. Pasión de Sábado. Esa es porque nunca me he visto bailarla a mí. No. Tenemos una temática. Pero bueno, con las nuevas canciones, como ya les contamos el viernes pasado, no para de bailar desenfrenadamente. Y del solamente hecho de ver tu movimiento con las nuevas canciones que estamos pasando alrededor del fuego, no me quiero imaginar cómo bailas la casita, pero bueno, disculpame. Está todo bien, pero no, no, no. Vamos a hacer una pequeña pausa, un tema musical. Vamos a pasar el tema No Hay Nadie Más, de Sebastián Yatra. Yatra, Yatra. Bueno, vamos a pasar, como siempre, en este pequeño y corto y rápido segmento a la sección de noticias. No sin antes mencionar algo que nos está sucediendo particularmente de cerca en mi distrito y en muchos lugares más. En esta semana quiero conmemorar el nombre de varias personas que han fallecido. Scouts de Argentina, Scouts de Adisca, han perdido personas. En el distrito 4, grupo Monseñor Espósito, mi distrito. El balú del grupo Scouts de Monseñor Espósito, Javier Lezama, falleció en un accidente automovilístico. Desde acá, desde la radio, nuestro más sentido pésame a las familias y al grupo. El padre Gustavo Medina, de Adisca Lomas, Capellán, también falleció en el día de ayer. Tenemos también Amalia Omajen, del grupo Scouts María Auxiliadora, quien también falleció. Y el señor Nicolás Demel, de Mendoza, distrito 2, zona 28. Para todas las familias, nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame. Solamente queríamos recordarlos y acompañar desde parte de la radio a las familias. Como bien les dije a mis amigos, cuando apenas me enteré de la noticia, por lo menos de Javi, de nuestro distrito, considero que nuestro gran jefe está armando un campamento muy grande con varios Scouts, porque se nos están yendo muchos muy de seguido. Pero bueno, por algo él tendrá en su gloria estas personas. Y paso a comentar las noticias de la asociación. Bueno, como ya saben, el sábado se dio el CLA, el curso de liderazgo argentino, con más de 40 jóvenes de toda la asociación. El viernes pasado los teníamos dando vuelta por todos lados. Sí, teníamos varios dentro de la cabina. Teníamos escondidos por la cabina, levantábamos una piedra y nos salía un niño. Nos acompañó acá una niña de Jujuy y una de Tierra del Fuego. El curso de liderazgo argentino tuvo más de 40 chicos. El CLA 2018 fue un gran éxito de la asociación, donde los chicos aprendieron muchísimo. Y hasta lo que nos dijo la chica de Jujuy, tenían muchísimas expectativas sobre esto. Les voy a contar sobre la charla abierta que se va a dar en Santiago del Estero el sábado 21 de julio, con nuestra jefe de escado nacional, la señora Marina Rustán, en la parroquia Santísimo Sacramento de la calle 105 y 14, Barrio Borges. Un nuevo encuentro para seguir sumando y construyendo con todos los aportes e ideas de todos. Después les podemos contar también sobre comprometidos. Ayoka nos comparte la siguiente invitación para sumarse a comprometidos, orientando a los jóvenes que puedan tener ideas o proyectos relacionados con las ODS. Una iniciativa que nos gustaría que seas parte. Hay tiempo hasta el 25 de julio para cargar los proyectos en la plataforma. Para mayor información enviar un correo electrónico a proyectos arroba scouts punto org punto ar. Repito, proyectos arroba scouts punto org punto ar. Tu actitud transforma, es el lema. Bueno, como les habíamos comentado, en este momento hay gente de la Delegación Nacional de Escado Argentina que está por Jujuy. Están viajando. Están viajando. Nuestra jefa de Escado Nacional sorprendió al contingente con un mensaje motivador. Lo subieron a la página de Facebook de Escado de Argentina. Toda la info que quieran conocer la pueden encontrar ahí en la página oficial que está manejando comunicaciones institucionales. Damos paso a una nueva pausa. Los dejamos en este momento escuchando Clandestino de Shakira con Maluma. Escuchanos a través de www.radiocudu.com.ar o bájate la app de Radio Cudu. Encontranos en Instagram y Facebook como Alrededor del Fuego. Hay una red más que no está en nuestra artística de la radio, que es el WhatsApp, que lo incorporamos hace dos o tres programas. ¿El cuál es? 11-3-1-7-2-2-2-4-5-9 Y dentro de ese WhatsApp nos están llegando audios de las personas que están del otro lado, a quien agradecemos como siempre que nos estén escuchando, acompañando. Y la temática de esta semana es... Tu danza favorita. Tu danza favorita. Y lo más lindo, si te animás a cantarlo. Como estábamos comentando en el principio del programa, a Pehuen le gusta mucho la casita. Sí. Y por acá tenemos a Santiago, un muchacho del Grupo Scout Juan Pablo II, que nos mandó un audio contándonos cuál es su danza favorita. Y la vamos a escuchar en este preciso momento, a ver qué nos dice Santi. Hola, soy Santiago Prado de Grupo Scout Juan Pablo II. Y mi danza favorita siempre, pero siempre va a ser la de la casita. Dice algo así, yo tengo una casita que es así de chiquitita, golpeo la puertita con este golpecito, mira cómo sale el humito, beso los zapatos con este cepillito. Gracias. Gracias a vos Santi. Tiene un detalle, como dijo Pehuen, Gran Bur. Tengo una casita casi chiquitita, como que me faltaron unas pares de consonantes, pero se entendió el concepto de la danza. Sí, sí, seguramente ya saben cómo bailarla. Ya saben cómo bailarla, se darán una idea, se me lengua la traba, se darán una idea de cómo bailarla. Y si no, vamos a subir un video de Pehuen bailando la casita alrededor del fuego, nuestro Instagram, si quieren verlo. ¿No, Pehuen? Sí, sí, por supuesto. Obvio. Le mandamos un saludo a Santi. Le mandamos un saludo a Santi Pardo del Grupo Scout Juan Pablo II del Distrito 7. Esto es Pablo Nogues, está el Grupo Juan Pablo II. También tenemos un audio de Aldana del Grupo Scout Misioneros de María Guadalupe. Hola, mi nombre es Aldana del Grupo Scout Misioneros de María Guadalupe. Distrito 6, zona 10, colaboradora de la rama Unidad, la unidad de Leones, la mejor. Bueno, y mi danza favorita es la del señor Huevero, que la aprendí hace ya muchos años. Señor Huevero. Dice algo parecido a, oye usted señor Huevero, me estafaron con un huevo, un huevito chiquitito, que no tenía pollo. Vamos todos a reclamar a la huevería, porque me han vendido un huevo que no tenía pollo. Y bueno, esta danza se va cambiando el estado de ánimo, digamos, de la persona que fue estafada, triste, feliz, enojada. Nada, hay miles de maneras de hacerla, y bueno, nada, saludos para todos alrededor del fuego. ¡Me ha estafado con un pollo! También, amo, amo, me ha estafado con el huevo, no tenía pollo. Amo, amo esta danza cuando la escucho también. Pero me gusta más escuchar, actuar o interactuar por los más chiquititos. Tenemos, por ejemplo, a Paloma, una niña de Sagrada Familia, que nos manda también un audio para contarme cuál es su danza favorita. A ver qué nos dice Palo. Hola, yo me llamo Paloma, soy de Sagrada Familia, de la manada, astutos y alerta. Y mi canción favorita es, yo tengo una casita así de chiquitita. Creo que es un éxito, la casita en el Distrito 7, es un éxito. Es una genialidad. Pero esto no termina acá, no, no, no termina acá. Porque Paloma no se quedó conforme con un audio de 12 segundos, y mandó otro audio. Pero interpretándonos la danza, a ver. Yo tengo una casita casi de chiquitita, golpeo la puertita con este golpecito. Mira cómo sale el humito, me lustro los zapatos con este cepillito. Yo tengo una casita casi de chiquitita, golpeo la puertita con este golpecito. Mira cómo sale el humito, me lustro los zapatos con este cepillito. Mira, yo tengo una casita casi de chiquitita, golpeo la puertita con este golpecito. Mira cómo sale el humito, me lustro los zapatos con este cepillito. Yo tengo una casita, casi de chiquitita Golpeo la puertita con este golpecito Mira cómo sale el humito Me nutro los zapatos con este cepillito Amo Ella entendió todo Amo cuando los niños de manada Este, interpretan Las danzas de esta forma, con esta efusividad Aunque sea en un audio Para pasar en vivo en un programa Porque le gusta escucharse, le gusta mostrar Qué es lo que más le gusta Este, es el juego, la diversión Este, la fantasía La danza Esto es algo vivo en los niños Que la verdad, rescato, amo Y quiero que siga creciendo en nuestra querida asociación Y tenemos más audios Tenemos más audios sobre las canciones Una canción que nos manda Cecilia Ror del grupo Juan Pablo II, del Distrito 7 De la Zona 10 Mi novia, para los que no lo saben Y para los que no saben Pehuen está recontra, recasado Desde hace mucho tiempo La amo mucho Y vamos a escuchar Esta canción Que le enseñó Barbie de la Villa Cuando ella era muy chica Muy chica, ¿cuánto? Hablamos de manada Sí, manada Ajá Ajá Era un bello de cacahuate Guapa Con nariz de chocolate Guapa Y a pesar de ser tan dulce Guapa Tenía amargo el corazón Y dice Na, 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 na Cuando era lobatita Guapa Coleccionaba botones Guapa Y ahora que estoy en los rober Guapa Colecciono corazones Y dice Na, 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 na Los caminantes de mi grupo Guapa No saben hablar inglés Guapa Pero si le gritan Sex, guapa De movida gritan Yes Y dice Na, 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 na Increíble Pero pasó el filtro Y... Se lo enseñaron en manada Barbie te amamos Eber Estás ahí No, estoy pensando de una danza Que capaz No se si la conocen A ver La danza de Botanju Hay muchas versiones Espérame La escuché La escuché La escuché En un encuentro Pero tengo un pequeño Insignificante detalle No lo entendí Porque es una danza Traída de afuera De África Entonces como que es complicado Porque es como inglés Y mezclado Pero Todas las versiones se cambian Así que yo conozco La que me trajeron a mi grupo A ver Que dice Botanju Parasquititin botanju Isken, isken Iste pelote Parasquititin botanju Traducímelo al castellano No tiene traducción O hacérmelo más lento Porque sigo sin entender Teniéndote enfrente O sea Se hace con movimientos Ahora me podés ver Pero es Botanju Parasquititin botanju Iste pelote Pote Parasquititin botanju Y así más rápido Con movimientos Vos te das cuenta Que yo no puedo pronunciar Bien la S Es un trabalengua Claro No puedo pronunciar la S Y vos pretendés que yo Haga ese trabalengua O sea No hay forma No, nunca en la vida Hay algo que a mí me encanta Hacer con los niños Jóvenes Pequeños De tan solo 11 12 13 14 años Al despertar de un campamento Les digo Vamos a hacer ejercicios de BP Todos son muy felices Y me miran con cara De te vamos a matar Pero no Es una simple danza El ejercicio de BP Que estamos acostumbrados Que me tienen acostumbrado A mí A ser Mi querida Caro Schoenfeld Cuando era mi dirigente Nos despertaba Ella decía Bueno chicos La Diana es a las 8 de la mañana A las 7 y media Se despertan ustedes Eso mismo Se lo transmito a los niños Hoy por hoy Y los levanto Y ellos son muy felices Muy felices Y saben Que tienen que hacer Cabeza Hombro Pierna Pie Esa danza también Es hermosa Es la mejor danza del mundo Incluso Que traba la lengua también Hay un descubrimiento De mi madre Hay una propaganda nueva Que están pasando Sobre los pies No voy a dar el chivo Pero El ritmo que tienen Las primeras oraciones Es el de Cabeza Hombro Pierna Pie Pierna Pie Cabeza Hombro Pierna Pie Pierna Pie Yo voy a acotar Un simple detalle Claramente Ustedes están escuchando Nuestras voces Pero Es inevitable El movimiento Directamente Vos escuchas Cabeza Hombro Pierna Pie Y tus brazos Van al compás De cabeza Hombro Pierna Pie Moviéndose Por tu cuerpo Marcando Donde está Como si no conociéramos El tema es Cabeza Hombro Pierna Pie Todos muy felices Y contentos Pero si yo te digo Cabeza Hombro Pierna Pie Y te lo marco Al revés Empezando por los pies Para mí Lo más complicado Siempre fue el Ojos Oído Boca Y nariz Como que el cuerpo Es más grande Y sabés identificarlo Pero la cara no Porque es más chiquito Es como que no sé Para dónde mover los dedos De repente terminás Teniendo la boca En la nariz Y los ojos En los oídos Una onda Sí sería Este Es una de las danzas Que a mí Más me gusta Y que me encanta Pasársela A los chicos Este Teníamos un audio Más por ahí De Sí, sí Tenemos Un audio Que nos manda Walter Ajá Nuestro compañero Walter Nos manda Walter Pero es de otra persona Ah, ok, ok Me estabas mintiendo Vamos a silenciar Walter Mi danza favorita Es la La del Baile de la fruta Me encanta Ese baile Me hace reír Mucho El baile de la fruta Sí La danza de la fruta O el baile de la fruta Es la mejor Para los que no lo conocen Es una de las mejores danzas del mundo Se baila todo junto Se ronda Agarrándose de los hombros De la cadera Dependiendo del momento Es Es La danza de la fruta Y esta es La danza de la fruta Melocotón Melocotón Y la caricia es la cabeza del compañero Sí, sí, sí Y ahí termina la danza Y ahí termina la danza Sí, perfectamente No, pará, pará Llegamos hasta Melocotón, manzana, pera Hasta ahí Hasta piña Podemos sumar Podemos sumar Unas cuatro frutas A esta danza Pero hasta ahí Por el momento Termina la sección Este Considero que hablamos Después de las 22 horas En el horario de protección al menor Tenemos un audio más Que nos pasaste vos, Ever Que nos habían enviado, ¿verdad? Sí, así es Este A ver De quién es este audio Porque yo no tengo idea Pero vamos a reproducirlo A ver qué nos cuentan Mi nombre es Mateo Yo soy del grupo Escau Montecalvario Del distrito 3, zona 9 Y la danza Que más me gusta hacer Es el tallarín Sinceramente Porque me encanta saltar Y qué sé yo Vivir a lo loco Yo tengo un tallarín Yo tengo un tallarín Un tallarín Que se mueve por aquí Que se mueve por allá Todo pegoteado Con un poco de aceite Con un poco de sal Y te lo comes tú Y sales a bailar Acá hay un pequeño E insignificante detalle Con el tema del tallarín ¿Por qué? Porque los niños Lo bailan así Muy felices y contentos Yo tengo un tallarín Y se lo pegan en sus cuerpitos Y todo lindo Pero cuando una banda De aproximadamente 20 a 50 rovers Se juntan Haciendo el tallarín No sé por qué pequeño detalle Termina en Pogo Pogo Tan así Tan así Que una querida Rover amiga mía A la que le mando Un saludo En un pequeño E insignificante pogo De el Jamborí Mar del Plata Terminó con el pie esguinzado Y sin poder disfrutar De la mitad del Jamborí Por un pogo de tallarín Un pogo de rovers divertidos Y felices Que les encanta hacer el tallarín De una manera muy entusiasta Y diferente Tenemos audios también De Es una canción De Gabriel Del grupo Escobo Antártida Argentina De mi grupo ¿Gaby? A ver Mientras no fallezca el celu Perfecto Muerte al celular Vamos a pasar el audio Que tengo yo por acá Que me pasó Ever Portillo ¿De quién es el siguiente audio? Es de una amiga Se llama Victoria De una amiga Que se llama Victoria A ver Victoria Hola Mi nombre es Victoria Soy rober del grupo Scout San Pedro Apóstol de Morón Del Distrito 2 La Zona 8 Y mi danza preferida Es la de la Tarantulita La Tarantulita Es así Esta es la danza De la Tarantulita Una pareja Deberá formar Tírale la oreja Píralen la nariz Tómala del brazo Y sácala a bailar Ok Y bueno Lo vas repitiendo Y lo vas repitiendo así Con Tenés las opciones Ese ritmo Me hace acordar mucho La danza de la serpiente Es casi parecida La danza de la serpiente Que baja a la montaña Buscando un pedacito De su cola De su cola Ey Tú Eres un pedacito De mi cola Es exactamente similar Este El estilo de la danza De la Tarantulita Con la danza De la serpiente Este Con el insignificante Detalle de que le cambiamos Porque hay gente Que es aracnofóbica Y hay gente Que es serpentofóbica La verdad que no te lo sé decir Pero Este Como se llama Yo lo escuché Y creo Creo eh No te quiero mentir Pero no sé si La danza de la lacrán O la danza de la Tarantulita Fue una de las primeras danzas Que yo escuché Cuando llegué al movimiento Wow O sea ya 40 años Más o menos No para como 40 años Bueno 45 Bueno Te agradezco Eh Hace 10 años 10 años atrás En mi querido grupo Mario Barroso Escuché por primera vez Interpretar a César Uno de los chicos Esta Esta danza Así que Debo decir que Me encanta Me encanta Y también tenía Otro parecido La danza de la Tarantulita Eh No sabría decirte No me acuerdo en este momento Me sonó a la Sí, sí, sí Pero bueno Me quedé ahí En agua Bueno Vamos a parar un momento Entonces Vamos a hacer una pausa Vamos a pasar el tema Crimen de Gustavo Cerati Así es Vamos a escuchar Escuchanos a través de www.radiocudu.com.ar O bajate la app de Radio Cudu Encontranos en Instagram y Facebook Como Alrededor del Fuego Mientras iba escuchando nuestras redes Instagram y Facebook Se me iban ocurriendo Ideas locas Desenfrenadas Como habíamos dicho En unos programas anteriores Sorteos Alrededor del Fuego Vamos a subir En un ratito nada más Una pequeña imagen En donde va a tener la encuesta Sorteos Alrededor del Fuego Sí Sorteos Alrededor del Fuego No Tienen ganas de participar Tienen ganas de ganarse premios De que podamos Eh Acompañarnos De otra forma Esto va a ser una encuesta De Instagram A ver que quiere el público Por eso les recomiendo Que nos sigan En Alrededor del Fuego En Instagram Y también en nuestro Facebook El cual es Alrededor del Fuego Le dan me gusta Y nos mandan Whatsapp A nuestro Número que es 11 3 1 7 2 2 4 5 9 Allí nos siguen llegando audios Tenemos A ver ¿Se podrá reproducir El de Gaby Que había quedado medio En ascuas Recién por El celular de De Pewi Que A ver Contame A Lele A Lele Toma Amasa 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 Me pidió que lo complete Oh Alue 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 Tengo una interpretación Muy bizarra De parte de Emanuel Minard De Mario Barroso Quien ya no está más En el grupo Porque se fue de viaje Hace un tiempo largo Yo también tengo Esa interpretación Y no es necesario No necesitamos acotar Más nada Al respecto De esa interpretación Gaby ¿Vis a dejarlo como Danza Robert? Sí, sí Danza Robert Muchísimas gracias Por el audio Gaby Por estar ahí acompañando Igual que todos ustedes Aprovecho este espacio Para mandarle saluditos A Romy Que está ahí Me acaba de mandar Un mensaje Diciendo que Palo se emocionó Por escuchar su audio Palo te amamos Amamos tu voz Y que nos estés acompañando Del otro lado Mando un saludito A Lili De Grupo Scout Martín Lutero Que nos está escuchando También del otro lado A su familia A Nacho Un saludo muy especial Y vamos a compartir Un audio más En este caso Vamos a compartir Un audio Que nos mandó Adri A ver A ver qué es lo que dice Buenas a todos Amigos de la radio Soy Verónica De Zona 4 Distrito 1 Grupo Scout Presentación del Señor Una de las danzas Que cantamos mucho Con la madenada Se llama Soy una taza Que dice Taza Tetera Cuchara Cucharon Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora O ya presión Entonces dice Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y o ya presión Chú, chú Un placer Muchas gracias Y muchos besos Muchísimas gracias A vos, Vero La verdad que Le puso ritmo Y acá estaba yo Mirándole porra Hacia atrás No sé Si por gracia divina En algún momento Nos pueda escuchar Alguien De clavado O algo de eso Y haga una inversión O heavy metal De esta canción Eso Luego al señor Hay forma No, no Está perfecta La danza Che Este Me estaba acordando De De Una Una idea También De De este estilo Ponele De danza El barco En el fondo De la mar ¿La escuchaste? Eh Si Me suena Pero no me acuerdo En este momento Es como Ponerle la de la La chivita Sal de ahí Chivita Chivita Bueno, pero El barco En el fondo De la mar Hay un barco Hay un barco En el fondo Exactamente La canción dice Hay un barco En el fondo De la mar Y hacen palmas O silbato Lo que gusten Ustedes Y adentro Del barco Vas a encontrarte Con un balde Un palo Un clavo Una percha Un saco Un bolsillo Un peine Un pelo Un piojo Que hace un piojo Abajo del mar No, no, no Un piojo En el pelo En el peine En el bolsillo En el saco En la percha En el clavo En el palo En el balde En el barco En el fondo De la mar Son cosas Que están perdidas En el fondo De la mar Espero que ese piojo Está vivo Está vivo igual Ah, está vivo Sí, se sobrevive Tiene oxígeno De sobra El piojo Este Me hizo acordar Mucho a esa canción Que la cantaba Nancy En el grupo Santo Rosario Cuando yo participaba Este Acá recibí Otro mensaje De parte de Alicia También Del Santo Rosario Nos manda Abrazos y saludos Este Y me dio el pie Al decir acá El feliz día Para todos los amigos Que estén compartiendo Si se juntan ahora Luego de escuchar la radio O si están juntos Escuchando la radio O si Están separados Escuchando la radio Les mando Un feliz día Para todos ellos Y para mis amigos Feliz día del amigo Este Que nos vamos a juntar Si Dios nos acompaña Ahora Al finalizar La transmisión Del programa Tenemos Un Audio más Y este es de nuestro Compañero Walter Que no nos acompaña Como ya les conté Que está trabajando Pero Nos manda un audio Cantando Su versión De esta danza Queremos ver a Pewen Bailar Porque lo hace Fenomenal Queremos ver a Pewen Bailar Porque lo hace Fenomenal Se mueve Se mueve Como una palmera Se mueve Se mueve Como una palmera Se mueve Se mueve Como una palmera Dale Saludos a la red Chicos Para no poder No haber ido Estoy caminando Por eso Que no puedo respirar Así que nada Muy buenas Las canciones Un saludo a Ever Marcelo Pewen Y a Parra Están ahí En el operador técnico No es mentira Mirá Estás despedido Walter Porque Adri Está detrás De la cabina Dijo que Nada Que no No le gustó Lo que dijiste No sé si vas a volver Pero bueno Después veremos La situación Che Y encima manda El tema de No estoy agitado Porque estoy caminando Estás Estás grande Walter Aceptalo No dan los pulmones Ya está Son cuestiones De la vida Usa el ascensor De casa scout Porque no le da Para subir la escalera ¿No? Que es así Sí, sí Es algo muy cierto Eso No Pewen Tenés otro desafío más ¿Cuál es mi desafío? Tenés que bailar La danza de la palmera Y subirla Al Instagram De alrededor de fuego Porque lo pide Lo pide acá Walter Termina el programa Y grabamos Todo lo que podamos De danza Bueno Y vamos a hacer un video Porque Ya estamos Terminando Ya son 51 Ah, me está cerrando El programa Ya quiere que nos vayamos Normalmente nos estamos Yendo 8 y 10 Así que Somos dos personas Ah, por esto Me estás cortando El programa O por qué quieres bailar Y grabarlo ya Porque estás apurado Es que quiero grabarlo Así por llegar a mi casa Y disfrutar De los videos Gente, como siempre Un honor Que nos estén escuchando Que nos sigan mandando mensajes Y les quiero recordar Y que esto lo tengan en cuenta Todas las niñas Mujeres Adultas Que quieran participar Como les dicen Tres horitas los sábados Nosotros les vamos a decir Es una horita los viernes Estamos buscando Una voz femenina Que nos acompañe En el programa Alrededor del fuego Todas aquellas mujeres Niñas Que quieran participar Lo ideal sería Que tengan De 17 años Para arriba Para acompañarnos Esto no quiere decir Que yo Ay, tengo 16 Pero bueno Es lo ideal Que tengan 17 Taparrover para arriba Que nos quiera acompañar Es Una voz femenina Que nos haga la contra En realidad necesitamos Porque nosotros Vamos embalados Para el mismo lado Y nos golpeamos la cabeza Y capaz Una voz femenina Nos puede guiar Para otro lado Este ¿Vos qué pensás, P.U.I.? Sí, que es necesario Tanto como El pulmotor Para Walter Que nos manda ahí Tanto como El pulmotor Para Walter Es necesario Una voz femenina En el aire Alrededor del fuego Este Así que nada Esa es Una info Que la vamos a seguir Transmitiendo Hasta que tengamos Una voz femenina Deseamos el feliz día Como ya dijimos Exactamente Debo Debo recalcar Sobre la voz femenina Que hay una niña Del grupo Scout Vertier Que nos dijo Ay, yo quiero Pero no me animo Jacqueline Estás escuchando Alrededor del fuego Debo decirte Que no hay nada Grave En estar sentada acá Charlando un rato Esto es una reunión De amigos Alrededor del fuego Que se transmite Al aire del fuego Mientras más somos mejor Mientras más somos mejor En este momento Nos sentíamos un poquito Solos con Pehuen Y dijimos Bueno, vamos a traerlo A Ever Que está ahí Del otro lado Y nada Comentarles Ya que estamos de paso Con Ever Que ¿Cuándo te vas vos Ever a Perú? El 26 de julio 26 de julio Ya te lo había hecho Esta pregunta, ¿no? No No te lo había hecho Ah, bueno, perfecto Te vas por avión Por avión Por burro Por avión Perfecto No, en burro no llego más O sea, tendría que haber salido hace un mes Bueno Detalles Por ahí hace dos semanas ¿Vos, Pehu, también te vas a Perú? Sí También Salgo el 25 yo Vos salís un día antes Que ver Perfecto Llego allá a las 6 de la mañana A Cusco Y voy a ver ¿Alguno de los dos se queda Algunos días más? Sí, yo me quedo 3 días más Así que ¿Vos, Pehu? No Ya el mismo 5 que termina el MUT Ya me vuelvo Ya te estás pegando la vuelta Y vos te quedas 3 días más ¿Por qué? Porque voy a conocer Machu Picchu Porque no voy al PredMUT Ni al PostMUT Así que Te quedas por tu cuenta Me quedo por mi cuenta Con mi amiga Recorriendo Cusco Y Machu Picchu ¿Y el Machu Picchu Vas a traer muchas fotos Y las vamos a subir alrededor de fuego? Sí, claro Perfecto Me encanta Me encanta Bueno, les deseo la mejor de la suerte Yo supongo que ya para la próxima transmisión No los voy a tener Porque ya van a estar en Perú Les deseo que disfruten muchísimo del viaje Que para los dos es el último como Robert, ¿verdad? Exacto Nada, les quería dar una apuñalada en el corazón Porque soy así Yo que te quería traer danzas Vos me querías traer danzas de Perú Y yo te estoy dando una apuñalada Porque los últimos Exacto El último viaje como Robert Disfrútenlo muchachos Este, yo ya partí hace mucho tiempo del roverismo Y la verdad, lo extraño Es una de las ramas que más amo Disfrútenla a pleno Sé que tienen servicios para realizar allá en Perú Sé que tienen muchas actividades Muchos talleres Así que de todo corazón Tanto para la gente que está en viaje ahora pasando Jujuy Como para la gente que va a salir la semana que viene Que tengan un gran mut Muchachos Damos el cierre al programa ¿Te parece, Perú? Sí Damos el cierre al programa Entonces deseándoles un feliz día A todos nuestros amigos A todos los amigos que estén reunidos O que no se puedan reunir por diferentes cuestiones A las familias A las familias que nos acompañan Como siempre A ustedes que están del otro lado Me queda saludar a Aldana Reyes Mi directora de distrito Que me acaba de mandar mensaje A toda la gente del Santo Rosario Que está reunida A la gente de Vertier Como siempre que están del otro lado Walter, Chipo Aunque no estén acá Les mando saludos y abrazos por estar siempre Cristian, nuestro productor Que nos está escuchando como siempre del otro lado Para después decirnos en qué nos equivocamos Y retarnos un poquito por WhatsApp Adri, muchas gracias por estar del otro lado En la pecera Acompañándonos con las músicas Y con todas nuestras locuras A la gente de Sagrada Familia Y como siempre Esto es y será Alrededor del Fuego Buenas noches y muchas gracias